Mónica Pérez Úñiga, coordinadora de difusión del CEPE UNAM-TASCO, invitó a la población a participar en los diferentes actos culturales que lleva a cabo este instituto, así como el próximo curso de verano infantil. Vamos a comenzar el mes de julio y como todos ustedes saben, durante julio son las vacaciones de verano de la educación media en Taxco y en México en general. Entonces, bueno, en julio tenemos programadas varias actividades, pero estamos haciendo especial énfasis en un curso de verano infantil que se llevará a cabo del 20 de julio al 7 de agosto en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Este curso de verano infantil tiene como objetivo proporcionarles a los niños, además de actividades lúdicas y actividades que tienen que ver con el juego, con el desarrollo corporal, pues también clases y actividades que contribuyan a su desarrollo académico. Entonces, estamos proponiéndoles venir y asistir al CEPE. Los niños en este curso podrán tomar desde taller de manualidades, inglés, música, danza, taller de lectura y redacción, también van a tener teatro, natación, van a tener fomento a la lectura, perdón, tradiciones y cultura de guerrero, ciencia y cultura ambiental. Entonces, es un curso de verano, pues muy rico en actividades y queremos hacer énfasis, invitarlos. Las inscripciones son a partir del 6 de julio y hasta el 17 de julio. Las inscripciones son aquí en la extracción de El Chorrillo y bueno, también para los niños en otro ámbito tenemos el Cine Club que todos los meses tiene el CEPE y este verano, pues vamos a dedicarlo a los niños. Tenemos un ciclo de cine infantil que comienza a partir del próximo martes, 7 de julio. Vamos a presentar películas de animación mexicana y una solamente de animación extranjera. Tenemos Coraline y tenemos La Leyenda de la Nahuala, tenemos La Leyenda de la Llorona y tenemos La Leyenda de las Momias de Guanajuato. El Cine Club está dedicado este mes para los niños y es a las 5 de la tarde, la entrada es libre aquí en el CEPE Taxco. Además, estamos muy contentos porque vamos a tener un curso de relaciones entre Cuba y los países de América Latina en la Universidad Politécnica del Estado de Guerrero. Como ustedes saben, hay una licenciatura que tiene que ver con aduanas y con relaciones exteriores, entonces estaremos trabajando de manera coordinada con la UPEG. Viene un maestro especialista de nacionalidad cubana a dar un curso de una semana para los chicos sobre relaciones de Cuba y América Latina y el curso empieza el 13 de julio y durará toda la semana. Además, continuaremos con el programa de jazz que tenemos aquí cada mes en el CEPE que hemos titulado Nueva Música Mexicana del Infinito y la presentación de este mes se llevará a cabo el 30 de julio. Y bueno, la próxima actividad que tenemos no está dedicada tanto para los niños, pero para los papás que también salen de vacaciones. El próximo 9 de julio estamos presentando un concierto de boleros con Víctor y con Miriam. Ellos son un dueto que se nombran dos en voz, entonces los invitamos a que vengan a la ex hacienda del chorrillo. El curso de verano atenderá un máximo de 60 niños con la finalidad de brindar una atención de calidad.